Nunca pude enamorarte con mi amor sincero Por más que te decía te quiero Siempre fue poco para ti Donde existe amor a un lado vive la esperanza Por eso siempre te esperaba Soñaba que un día serías para mi Nunca pude convencerte Siempre me dabas desprecios Y después de mil intentos te olvidé Y ahora que las cosas han cambiado Y que estoy tan feliz Regresas como si nada hubiera pasado aquí Basta a un lado sin vergüenza Lárgate con tus promesas Las que un día te creí Y ahora que las cosas han cambiado Y que estoy tan feliz Regresas como si nada hubiera pasado aquí Basta a un lado sin vergüenza Vete mucho a donde quieras Ya no existes para mí Siente como yo sentí Sufre como yo sufrí Nunca pude convencerte Siempre me dabas desprecios Y después de mil intentos Te olvidé Y ahora que las cosas han cambiado Y que estoy tan feliz Regresas como si nada hubiera pasado aquí Basta a un lado sin vergüenza Lárgate con tus promesas Y ahora que las cosas han cambiado Y ahora que las cosas han cambiado Y que estoy tan feliz Regresas como si nada hubiera pasado aquí Basta a un lado sin vergüenza Vete mucho a donde quieras Ya no existes para mí Siente como yo sentí Sufre como yo sentí Siente como yo sentí Sufrir Sufre como yo sentí Gracias por ver el video